Hay canciones en el mundo, listas para emocionar, pavimentos entrañables, luces cálidas de un bar, de la inmensidad del tiempo, una fórmula obtendrás, alquimista de la ruta, da la incógnita, mudos en la intimidad, son ámbulos que cruzan sin mira a la multitud, cientos de millones de kilómetros en gravedad nos dejan viajar. Hay canciones en el mundo, cometas imparables cortaron sus edad, nidos en el corazón, anímicos de abrazo. Y ahora tú no me pidas volver, tengo miedo a perder la ilusión deteniendo mi movilidad. Música Hay aviones por el aire, gente nueva que llamar, una fórmula en el tiempo, con su incógnita. Nubes en la oscuridad provocan lluvias que al final del puerto se giran. Cientos de millones de kilómetros en gravedad nos dejan viajar. Hay canciones en el mundo, cometas imparables cortaron sus edad, nidos en el corazón, anímicos de abrazo. Música Hay canciones en el mundo, cometas imparables cortaron sus edad, nidos en el corazón, anímicos de abrazo. Música Y ahora tú no me pidas volver, tengo miedo a perder la ilusión deteniendo mi movilidad. Música Música